¿Qué estás haciendo, animales? Hoy presentamos... La Mantis Religiosa Soy la Mantis Religiosa Me dicen así porque parece que estuviera rezando Pero en realidad es que llevo mis patas delanteras recogidas Estas me ayudan a trepar y están provistas de espinas para sujetar a mis presas Puedo mover mi cabeza 180 grados Y soy el único animal que tiene un solo oído en el tórax Puedo ser de color verde o café, depende de lo que haya comido ¡Ay! Ya viene aquí ese perro chismoso ¡Hasta luego! ¿Qué estás haciendo, animales?